Con nuestro gran deseo de ayudar a nuestros hermanos venezolanos, primeramente los que aman al Cristo y a sus familias, y con ellos a todos los demás, aquí estoy transmitiendo cosas que no se ven en la tele venezolana. Esto es, como dijo el dueño de una de las principales tiendas saqueadas lo que muestra como los ejércitos irregulares e ilegales del inmaduro podrido estuvieron reprimiendo a los ciudadanos que se manifestaban libremente en vez de proteger la seguridad de la ciudad y de las tiendas. Vamos a ver. Estas son imágenes del hotel gris del norte de Maracaibo. A simple vista, la destrucción parece dar cuenta de algún desastre natural, pero lo que ocurrió fue un saqueo el 11 de marzo durante el primer apagón masivo del año que se prolongó por al menos cuatro días, en el que varias personas desvalijaron casi por completo la instalación, llevándose cableado, muebles, enchufes y hasta los marcos de las ventanas. Este es el Centro Comercial San Rafael, ubicado en el oeste de Maracaibo. Acá tienen 32 locales comerciales. Todos fueron saqueados a mediados de marzo en medio de acciones patálicas de este tipo que se registraron en la capital del estado Zulia, luego del gran apagón que afectó no solamente esta entidad, sino también todo el territorio nacional. Este es el Centro Comercial San Rafael, ubicado en el oeste de Maracaibo. Acá tienen 32 locales comerciales. Todos fueron saqueados a mediados de marzo en medio de acciones patálicas de este tipo que se registraron en la capital del estado Zulia, luego del gran apagón que afectó no solamente esta entidad, sino también todo el territorio nacional. Una escena que se repitió en al menos 500 locales, según las cifras que maneja Fede Cámara Zulia. Este hombre de 62 años confesó a CNN cómo se sumó a un saqueo el pasado 12 de marzo en un local llamado Centro 99. Cubrimos su rostro por razones de seguridad. Lo primero que busqué fue comida, pero ahí no se veía nada porque no había luz. Traje como que fue un champú. Alcancé a agarrar, fueron unas galletas. Ha pasado más de un mes, pero dice que sus condiciones son las mismas. Una nevera vacía y sin poder seguir trabajando en el sector construcción por las constantes fallas eléctricas. Asegura que no lo volvería a hacer y cuenta que logró hablar con el dueño del local. Yo le dije que yo estuve allí y él sabía que era por necesidad, porque él me conoce de este muchacho. A veces la necesidad ayuda a que uno tenga que salir a buscar lo que en verdad le haga falta. Se van a tener una unidad. Ismael Mercado es el dueño de tres negocios, una papelería, una ferretería y un supermercado, que fueron saqueados en el mismo centro comercial. Sin planearlo mucho, se convirtió en testigo presencial de lo ocurrido. Yo me metí como un saqueador más a sacar cosas de mi oficina y puede sacar algunas cosas que eran de valor, los discos duros, el computador. En esta oportunidad vigente con carros nuevos, vi mujeres muy bien arregladas, vi familias, yo las vi enteras llevándose las cosas, como si estuviesen haciendo compras con los carritos. Recorriendo los pasillos que solo exhiben estantes vacíos, lamentó que los cuerpos de seguridad actuarán para reprimir manifestaciones, pero no para control del orden público. Ratifica su decisión de seguir apostando a Venezuela. ¿Cómo te sientes con el recorrer esto? Ah, claro. Entre ver la intolerancia de la gente, un poco, o sea, con temor a que vuelva a pasar, indignado por lo que pasó, pero con fe y esperanza de que podemos hacerlo mejor. Actualmente, según Fede Cámara Azulia, solo 10% de los comercios funciona, algunos tras haber sido saqueados, otros por no contar con electricidad ni agua, otros por temor a ser blanco de acciones vandálicas. Una situación que hace lucir la ciudad apagada, como si viviera un eterno domingo. Para CNN, Osmari Hernández, Maracaibo, Venezuela. Este reporte es algo tremendo. Para nosotros que estamos fuera de Venezuela, parece un mundo diferente, un mundo apocalíptico, un mundo en crisis. A medida de que se agrava la crisis social, política y económica de Venezuela, a medida de que se agrava la crisis social, política y económica de Venezuela, hay algunos analistas que sugieren que la opción militar podría ser la única solución. Sin embargo, el hombre que encabeza el movimiento para un cambio dice que él nunca ha puesto la opción militar sobre la mesa. Fue lo que dijo Juan Guaidó en una entrevista con el diario argentino El Clarín, que fue publicada este domingo. Guaidó, que se declaró presidente interino de Venezuela, dijo que, y cito, Maduro es el único que pone la intervención militar en la mesa cuando va y habla con Bashar al-Assad y amenaza en convertir al país en otra Siria y abriendo vuelos de los iraníes entre Teherán y Caracas. Los que buscan una solución militar son ellos. Añadió además que ya existe en Venezuela una intervención militar ilegítima, refiriéndose a la presencia de militares rusos y cubanos. El único que puede autorizar una misión e intervención extranjera finalizó es el Parlamento Nacional. Disculpen que está un poco cortado, pero es porque se está tomando de la computadora. Pueden ustedes mismos buscar. Hoy, con responsabilidad, celebramos el esfuerzo y el empeño de los venezolanos por exigir sus derechos. Estados azotados, azotados, por la falta de lo elemental, se levantaron en cada uno de los sectores. Siguen exigiendo, protestándose, organizándose para salir de esta tragedia. Sí o sí, dijimos, y hay un paso importante, no suficiente. Estamos conscientes de eso. Para que sea suficiente, debe llegar el cese de la observación. Seguiremos acompañando el reclamo de nuestra gente, visibilizando la crisis y la denuncia que hicimos durante años, que hoy se materializa con una pequeña muestra, pero que da señales de avance, que da señales de logros, de nuestra exigencia, de nuestra lucha. Esto es lo que está diciendo Juan Guaidó en relación con la ayuda de la cruz roja, como vamos a ver en este último. Y tal vez con eso completemos lo básico. Sí, así es. Lo que vemos al fondo es uno de los más de 30 camiones que arribaron este martes a territorio venezolano, provenientes de Panamá, y contentivos con ayuda humanitaria, que contempla, entre otras cosas, plantas eléctricas, también medicamentos, distintos insumos, y además equipos especializados. Esto como parte de una acción que fue anunciada por el presidente de la Federación Internacional de las Asociaciones de la Cruz Roja y Media Luna Roja, Francisco Roja, quien aseguró que esta actividad podría tener un alcance similar a las operaciones realizadas en Siria. e incluso aseguraba que esta podría convertirse en la operación más grande de este tipo, que tiene lugar en América Latina, con un objetivo de alcanzar al menos a unas 650.000 personas que requieren de esta ayuda en todo el territorio venezolano en un plazo de un año. Para ello, esperan contar con la colaboración de al menos 2.500 voluntarios. Seguimos el recorrido a lo largo de toda la autopista, desde el aeropuerto internacional de Maiketía, en uno de sus galpones, hasta esta sede ubicada en Los Ruices, en el este de Caracas. Se espera que en las próximas horas se ofrezca un comunicado en el cual se detallen la ayuda que se está recibiendo en la jornada de este martes y cómo será distribuida en unos 8 hospitales y 33 ambulatorios pertenecientes a la Federación de la Cruz Roja Internacional y a unos 12 hospitales pertenecientes a la Red Pública Nacional. Hicieron énfasis especial en pedirle a la población y a los distintos actores tanto políticos como sociales que no politicen el ingreso de esta ayuda humanitaria pues la distribución se va a realizar de acuerdo con los principios fundamentales de la Cruz Roja Internacional. es decir neutralidad e imparcialidad para CNN Osmary Hernández Caracas Esta es otra tremenda escena surrealista porque se ve la ayuda humanitaria la misma que negara que se necesitaba el inmaduro podrido y se ven carteles de publicidad mientras la ayuda humanitaria va llegando en esos camiones de la Cruz Roja se ven carteles publicitarios en las avenidas con la cara del podrido diciendo vamos Venezuela o sea todas estas son escenas surrealistas que con mucha estimación estoy grabando para mis hermanos venezolanos por quienes pido en el nombre de Jesucristo Dios los bendiga chau chau